Algunas obras, mientras la música, ¿no? Con algunas fotitos y esas cosas. Bueno, pero nada, el DJ. Cosas de María Elie. Esos pasos de arriba. ¿Alguien quiere sobres? ¿Con algún recordatorio? Allá va. ¿Estás listo? 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! Otro de mis favoritos ¡Acompañamos a María! ¿Sí o no? Además, ese seguramente solo sabe en... A todos los ojos Vamos a ver. Primero que beba agua Ahora, si no, se me ahoga la pobreza. Estoy encantado, no puedo dar la canta si me se da la bola. Bueno, pues eso, para todos vosotros, Sweet Revenge. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!